Bueno amigos aquí les traigo otro video de una aplicación que les prometí a enseñar Que es este, es el Install Manager, la versión 12, bueno la abrimos Y como ahora se ha que tener todas las aplicaciones, buscar las carpetas de la SD, mover muchas aplicaciones a la SD o a la memoria Como se llama, puedes desinstalar muchas a la vez, acá está para el experto, bueno eso después les enseñaré Primero vamos a, todas las aplicaciones, lo abrimos Como verás acá dice Internal, External, Internal es la de la memoria interna Como verás acá tiene el nombre de la aplicación y si se puede mover a la SD o si no Como acá dice, necesidades, bueno si se puede mover Por ejemplo acá es lo único que tengo en la memoria interna Acá lo tocamos Y le ponemos Move to SD para moverlo o instalar para desinstalarlo Detalles de la aplicación O cancelar Bueno podemos mover a la SD Estamos viendo Tarda un poco eh Bueno pues como verás Ya no se da la aplicación acá Ahora está acá En Externo Y aquí están Todas las de la memoria externa Y aquí está la aplicación Y también se puede borrar Y también se puede borrar Cuando está OLAB Continúa Igual tarda un poco Bueno como verás ya está Y ya no está aquí También se puede mover la memoria interna Acá está la memoria interna Y aquí está Acá está Acá está FileBrowser Es como gestionador de archivos Pero solo de tu SD Y aquí está Todas las aplicaciones Bueno Por ejemplo para instalar una aplicación También sirve esta Para instalarla en la memoria ISD O en el teléfono Por ejemplo ponemos acá Ponemos internal memory O external memory Or settings Interna SD O ajustes O ajustes Vamos a ajustes Bueno acá están Algunos ajustes Que no necesitas cambiar nada Y eso es todo para esa Batch to move Puedes elegir varias aplicaciones Que quieras mover al SD Por ejemplo esta Esta Y esta Ah perdón Ya que hayas tenido todos seleccionados Vas acá A esta A esta A esta flechita que está aquí Fuck Perdón Dice Dice ¿Estás seguro que deseas mover estas tres aplicaciones al SD? Si pones sí En mi caso sería no No las quiero mover O de la externa Y vice versa O de la externa 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 Eliges varias opciones Varias Estas Aplicaciones Esta 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 Igual Vamos a sacar Instalar Como no Regresar Este de experto Para desinstalar Aplicaciones De la Del sistema Y como verán aquí están aplicaciones del sistema Por ejemplo este calendario No lo necesito Y sea Estás a punto de borrar esta aplicación del sistema Ponle Sé seguro de que tengas una Una ¿Cómo se llama? Una aplicación de reemplazo Para esta Si quieres continuar pones continuar Si no No Y para deshabilitar aplicaciones ¿Qué son los que están habilitados? Esos son los que están deshabilitados Bueno Si quieres deshabilitar alguna aplicación o algo así Pues sirve para eso Y acá están los ajustes Lo único defecto de este es que es Pues de De que Es Está en inglés Y aparte de que Pues nada más eso Si quieres tener esta aplicación Necesitas ser Roo Usar Roo Si no tienes tu teléfono Roo No sé qué esperas Es muy bueno ser Roo Bueno Si lo haces con precaución Y todo eso Pues no daña tu celular Ni nada de eso Pero si lo haces como a lo pendejo Y todo eso Si va a dañar tu celular Te recomiendo que seas Roo Para tener varias aplicaciones que lo piden Y para Usar a máximo tu celular Bueno Sería todo Y eres por herido